Gracias, gracias Roy Arthur Leynor, gracias compañeros en los estudios, Merlin Suazo, televidentes en todo el país. Mucho entusiasmo, mucho entusiasmo aquí en San Pedro Sula. Pueden apreciar ustedes en este momento las luces, colorido de todo en este momento. Efraín Aguilar, uno de los luchadores, uno de los hombres de grandes batallas del sindicalismo, de la clase obrera. Hoy un ambiente impresionante el que se vive en día internacional del trabajo en San Pedro Sula, Efraín. Sin lugar a dudas, Neto, tú sabes que generalmente los trabajadores en su día salen a las calles para manifestarse. Y sin lugar a dudas, San Pedro Sula, la Costa Norte, ha demostrado una lucha permanente por sus reivindicaciones sociales. La presencia de la presidenta de la república es un ingrediente importante para ustedes en San Pedro Sula, dándole la importancia, la trascendencia, lo que se merece la clase obrera sindical de San Pedro Sula del norte del país. Neto, tú sabes de que la compañera Xiomara Castro siempre, por lo general, viene los primeros de mayo a conmemorar este día con nosotros. En consecuencia, siempre ella está aquí, ahora que es la presidenta, nos sentimos orgullosos, nos sentimos honrados, y ella es siempre bien recibida aquí en San Pedro Sula porque la estimamos, le apreciamos, porque efectivamente es siempre y ha sido una luchadora permanente para que nuestro pueblo hondureño sea diferente. Bueno, muchas gracias a Efraín Aguilar de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras de la CUT en este momento. Bueno, aquí Roy Arthur Leynor, Merlin Sousa, aquí hay tiempo para todo, tiempo para disfrutar, tiempo para bailar aquí, de acuerdo a cómo se está viviendo el ambiente. Aquí converso con una de las manifestantes también, aquí encabezando este desfile aquí. Bueno, ¿con quién tengo el gusto? Gabriela García. Gabriela García. ¿De qué sindicato, Gabriela? Somos del sindicato de la municipalidad. ¿Sindicato de la municipalidad? ¿Viene toda la gente a celebrar el Día Internacional del Trabajo? Venimos apoyando a los trabajadores. Sí. Claro que sí, hoy es nuestro día, trabajamos todos los días para ser mejores. Sí, ¿qué peticiones para la clase, en este caso para el alcalde o a quien corresponda por parte del sindicato? Por parte del sindicato lo que necesitamos es estabilidad laboral, buen ambiente de trabajo, mejoras salariales. ¿Qué más? Solamente. Tantas cosas que pueden haber. Bueno, es parte del ambiente, compañeros de los estudios, mira, Roy Arthur Leinor, Merlin Suazo, televidente en todo el país, Día Internacional del Trabajo, en San Pedro Sura, se celebra con mucho entusiasmo. ¿Con quién tengo el gusto? Claudia Cali. Dígame. Pues aquí celebrando, ¿verdad?, para los trabajadores el triunfo que tenemos. Sí. Pues los esperamos, ¿verdad?, que se unan y pues vamos a estar en la Plaza de las Banderas. Así es, ese es el ambiente, compañeros en los estudios, contactos informativos de aquí, el sentir y pensar de este Día Internacional del Trabajo con mucha actividad, mucho entusiasmo. La clase obrera lo está celebrando acá en San Pedro Sura, exactamente estamos frente a Dúnza y la parte final será la Plaza de las Banderas en el Estadio Morazán. Pendientes de otros contactos con otros dirigentes sindicales del país. Con Víctor Alexander Carranza, hoy Día Internacional del Trabajo, Roy Arthur Leinor, compañera Merlin Suazo, Ariela Cáceres, presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora. Gracias, Ernesto Alonso Rojas. En el continente donde primero se comenzó a celebrar el Día del Trabajo fue en Canadá y los Estados Unidos. Muy bien, Don Roy, estamos viendo las imágenes en vivo de la presencia.